Bienvenidos a The MGC Plot Podcast. Este que está aquí es Rafi, mi de vida. Conmigo se encuentra Ana y Isabel. Obviamente yo soy Minel, ella es la Jim Sear y por eso se llama The MGC Plot Podcast. Donde está Minel y la Jim Sear nos juntamos a hablar de cine. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a estar hablando de Indiana Jones and the Dial of Destiny. El título me gustó, fíjate. Bueno, yo me siento incómoda. Yo no sé cómo vamos a hablar de estas películas. Porque tú no te creyaste con Indiana Jones, te creyaste con Indiana Jones. ¿Te acuerdas de Indiana Jones? No, yo creo que yo no había ni nacido cuando salieron las películas. Probablemente la última, anterior a esta, pero era una bebé. Sí, en el 2008 fue, ¿verdad? Sí. Con Chalabot, sí. Pero yo tampoco me creía en Indiana Jones. So, ahí vamos a estar en el primer problema. Porque, honestamente, yo ni me acuerdo de esa de 2018. Tampoco me acuerdo mucho de ella. Yo sí me acuerdo que la vi, pero tampoco fue tan memorable como para decir, ok. Y yo sé que las primeras dos son clásicos. O sea, yo sé que esas dos son clásicas del cine. Todo el mundo estaba viviendo ella, bla, bla, bla. Y esta, pues, ok. ¿Qué te pareció esta inicialmente? Yo creo que me gustó alguna escena. Fue muy larga, porque yo no sé por qué están haciendo las películas tan largas. Pero sí, yo creo que para los fanáticos de Indiana Jones, pues, probablemente les gustó un poquito más que a nosotros. Concuerdo contigo. Yo creo que esta película, como yo dije en mi reacción, esta película va a ser un hit para las personas que se criaron con Indiana Jones, que se criaron con estas action movies de los 80, early 80s, late 80s, sucesivamente. Pero si no eres fanático de Indiana Jones, como que no es... No esperen lo mejor. No, y no solamente eso, sino es un action movie. O sea, no es mucho más. Y yo creo que, o sea, a mí me gustó porque es un action movie. Y yo, para mí, Harrison Ford es Han Solo, no es tanto Indiana Jones. Para mí, yo soy más Star Wars que Indy, so... Para mí, Harrison Ford es Han Solo. Yo no sé. O sea, yo salí contento y no... Y quiero que entiendan que el avión es mala, porque la verdad es muy buena. O sea, está bien hecha y tiene mucha acción, sucesivamente. Pero mi problema inicial con ella, cuando salí de verdad, es como que... Cool, pero pues... Pero, ajá. ¿Dónde están las personas que van a ver toda esta película? ¿Van a ir como medio ambiente de personas? Porque no van a ir medio ambiente de personas, perdón, a nadie. Pero es que es la realidad, no sé, no van a ir un montón de personas a ver la película y no es porque esté mala. Porque, vamos a pasar hablando de las actuaciones, y Phoebe, que hace dejeada, a mí me fascinó Phoebe. O sea, ella... Sí, a mí también. O sea, yo dije, vamos a hacer ahora una mujer indiana con ella. Porque ella le mete y le debe derrotar. Con todo y que no sabíamos de qué lado ya estaba en un momento. ¿Qué te pareció la actuación de Phoebe? A mí me gustó, fíjate, hay una serie de ella que se llama Fleabag, que no la he visto completa. Sí, no sé cuál es. Pero amo su actuación ahí por lo que he visto. Y creo que a esto ser tan diferente a eso, yo creo que le quedó muy bien, pero en Fleabag ella rompe la cuarta pared. O sea, yo estaba esperando un poquito que esta rompiera la cuarta pared, pero no lo hizo. Que ella hubiera detenido. A la cama ni siquiera. O sea, pero... Fíjate, hubiera sido cool, porque entonces estamos viendo la historia de Indiana contada desde los ojos de ella. De otra, ajá. Y hubiese sido... Tome nota, por favor. Que está montándole aquí oro. O sea, cosas nuevas, diferentes, que no todo el mundo ha visto. Sí. Está bueno. No decimos nada, de verdad. Y sí, a mí me gustó. No tengo que dejar. Te quiero que Phoebe para mí fue el stand-up de la película. Porque es que yo no me lo esperaba. O sea, yo no esperaba primero que tuviera tantas escenas de acción con Harrison. Y tampoco tuviera que sea tan prominente su espacio en pantalla con todo un personaje muy importante como Elena y lo que trae a la mesa con su padre, que eso a mí me gusta un montón. Pero Phoebe... O sea, otra cosa fuera de este mundo, es la verdad. Y pues el viejito, Harrison Ford, ¿le mete todavía? Sí. ¿O no le mete? Sí, le mete. ¿Para tener 80 años? Ok. ¿Para tener 80 años? Yo creo que no lo hizo tan mal. Vanessa, no estamos juzgando a la gente. Ustedes pueden actuar hasta los 90 si quieren. No hay problema. No, pero tengo acuerdo contigo. Ok, pero para tener 80 años y hacer una película de acción. ¿El viejito le mete? Ajá. Digo, él se lastimó cuando estaban filmando, porque el tipo también hace todavía todo su... El tipo está loco, yo no sé por qué iba a hacer eso. Pero todavía hace su cosita, sus tons. Y yo me acuerdo que él se lastimó cuando estaban grabando esto. Y pues sí, o sea, yo creo que... Aunque yo creo que todavía no está... Yo no creo que él esté ya para estar grabando este tipo de películas tan... No, claro. Action heavy. Porque a mí me gusta, como... A ver, yo no creía que él es solo para mí, no es más nadie. Porque yo lo vi en Star Wars y él tuvo sus momentos, pero nunca lo vimos heavy en Star Wars. Aquí si lo vemos... O sea, ya me molan de la escena de opening siempre, porque a mí me fascina la escena, pero desde la primera escena hasta en el medio que está bregando con el freaking, este... Bueno, el tren este, este... ¿Cómo se llama? Y después al final, o sea, el tipo nunca tuvo un break. Y yo, mira, vieja ella, o sea... Poderá con calma, porque... O sea, te vas a quedar sin... Tienes 80 años. Tienes 80 años, las piezas tuyas ya no vienen. Sí. Entonces, para reparar eso, pues, te va a costar. Y eso me lo he echado, pero... O sea, yo estoy... A yo esté aquí, me estoy cuidando de ti, pero cuento por ti. Pero sí, o sea, y todo el mundo, yo lo tengo que me ha hablado muy bien de él, de él. O sea, yo creo que la actuación de él siempre ha sido muy buena y demostró que todavía lo puede hacer. Sí. Así que nada, pues, Alison Ford. Good job. Good job. Vamos a hablar entonces ahora de la película... No me ha metido la historia todavía, quiero hablar de las cuentas de acción, porque Indie es obviamente toda acción. Y quiero que me hables de la primera escena, de opening scene. Obviamente hay The Aging, que quiero que te pregunten... Sí. Quiero que te pregunten qué te pareció eso, si te diste cuenta. Yo... Perdón. Yo pensé, literalmente, yo estaba hablando con mi mejor amiga, que yo pensé que ellos grabaron esa escena. Yo pensé que ellos grabaron esa escena antes de que él estuviera viejo. Y ella me dice, no, eso es CGI. Y yo... Porque ni en Obi-Wan, que Anakin obviamente está viejo, y trataron de ponerlo bien, no le salió. Y aquí que tú, yo me quedé, esto es verdad. Y la cosa es que se veía real también. So, sí. Lo hicieron bien. Y yo creo que llevan tiempo, o sea, el Lucasfilm lleva tiempo, esto es Lucasfilm obviamente, lleva tiempo perfeccionando esta tecnología, porque ahora mismo también lo mandaron bien con Marjamo. Que ahí quedó un poquito fake, pero aquí se veía muy bien. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, o yo estaba pensando, yo lo que estaba pensando es que esto lo tenían grabado de otra película. Entonces yo pensé, ok, esto lo... Dije, ¿por qué estamos empezando así? ¿Dónde qué caramba es esto? ¿Qué película es esta? Que yo estoy viendo. Y yo estoy pensando, y la gente tiene que verla, pues esta primera escena, a mí me gustó un montón. Esto es una de las cosas que me han gustado la película. Yo estoy pensando, esto es de otra película, y estoy tan perdido, que yo no sé nada de esto, y yo tengo que volver a entrarme a ver las otras seis películas para ponerme al día, para ver de qué es esto. Y no es hasta que salgo y digo, oh, diatre, esto es The Aging. Le metieron un duro al... Y que en las peleas se veía como que era continuo ese efecto, y en ningún momento yo creo que sabía que él era un viejo. No, no se veía fake. En esa escena. No se veía fake. Y fluía, creo que la palabra que estaba buscando, estaba buscando fluía. Exacto. El, el, o sea, todas las escenas. Aparte de que es una escena bien heavy en acción. Ajá. O sea, que yo entiendo, digo, yo soy experto en tecnología, y me gusta toda esta cuestión. Para mí tiene que ver si es bien difícil, o sea, con la... Continuar los movimientos, con el efecto, ajá. Montarlo en la computadora, y que todo fluya, que se vea, que fluya, y que se vea natural, como tú dices, y que tú y yo pensamos que es otra cosa. Era de otra película. Exacto. Porque en realidad, eso es lo que yo pensaba, y esto, de otra película. Yo andaba con alguien, no me acuerdo bien, yo andaba y dije, mira, ¿te quieres practicar esto? Pues esto es, esta película. Vamos, ¿eh? Ninguno de ustedes está al día en esto, tiene que ser muy molestas, de verdad. Pónganse al día. Yo tampoco estaba al día, se va a hacer. Pero las escenas de acción, estuvieron buenas. Todas estuvieron muy buenas. ¿Hubo alguna, o la primera fue la ojita tuya, porque hubo varias? Yo creo que me gustó mucho, cuando están en Marruecos, creo que es la primera, que él tiene con Elena. Yo creo que esa me gustó mucho, a mí también. El chasing, con los carros. Oye, volvemos. Digo, esto es típico indie, pero estuvieron un montón de escenas, largas y fuertes, que dicen mucho, obviamente no solamente de él, sino también dicen lo que, lo que pensaron hacer con la historia. A mí, yo sigo pensando la primera, la más que me gustó. Porque, porque creo esa interrogativa en mí, de dónde estamos, qué está pasando. Sí me gustó también la última, por la cuestión de viajar en el tiempo, de qué va a pasar aquí, esa incógnita de qué va a pasar aquí. Hay muchas escenas buenas. Pues sí, la película no es mala, porque tiene muchas escenas de acción buena, pero no es para todo el mundo, obviamente. Entonces, vamos a hablar un poquito de la historia, porque pues, las primeras dos indie, no sé si te acuerdas de ellas, pero son más adventure, you know, hunting, treasure, whatever. Y la penúltima, y esta son más ciencia ficción, donde, bueno, nos entramos a la ciencia ficción, y en esta, yo me quedé, yo no, ¿tú te esperabas que era eso, que iban a viajar en el tiempo? No, pero, desde el principio, como que se veía una máquina, que tenía que ver con algo de, de como que el tiempo, por las cosas. So, sí, pero no tanto. Yo me, a mí me sorprendió, yo no, yo no, yo, o sea, yo estaba siguiendo la historia, y yo, ok, pero, también él está tirando las indirectas, en esa escena, de que no, te metas en eso, porque eso no va para allá, eso no va para allá. ¿Cuándo ustedes van? Tipo, cójalo con calma, explíquenme. Porque tú quieres volver a una guerra. No, y antes de Cristo, eso fue. Sí, no, pero eso fue un mistake, though, porque él quería ir a, a donde Hitler, para que no hubiera lo de los nazis, y whatever, y después fueron a eso. Por eso, pero, como, esa última escena, a mí me confundió, porque él estaba tirando indirectas, de que no vas a llegar allá, no vas a llegar allá. Entonces, Matt Mickelson, by the way, que es tremendo actor, no se lo quita tampoco a nadie a él. Como que, dale, sí, sí, cuando llegas allá, esa conexión, yo tuve un poquito de trabajo haciéndola, yo como que, pero, ¿dónde está? Esta conexión entre las emociones, que Indy estaba sintiendo, estar en esa época, y, ¿dónde estaba esa conexión? Pues yo, estamos pasando tantas cosas, y estamos tan enfocados, en Matt Mickelson, y en lo que él quiere hacer, que yo en ningún momento, vi esa conexión entre, entre lo que Indy quería hacer, ok, porque yo quiero llegar a esta época, y por qué, de tal, o de este, o sea, en esencia, eso es lo que significa, la historia. Yo me, yo me perdí, en muchas cosas, en cuanto a esto se refiere, porque dije, ok, cool, todo esto está bien cool, la acción es también cool, pero, ¿por qué? O sea, ¿cuál era el, el propósito? El propósito, ¿por qué? Yo quiero ir para allá, y esa, esa fue una de mis, de mis molestias, por la pasión, sí, está cool, pero pues, ah, entonces, él se quería quedar allí, tú vas a quedarte ahí, ¿por qué? Que tú vas a estar ahí, tú vas a estar ahí, tú vas a estar ahí, yo hubo una cosita dentro de la historia, que como estamos hablando de otras cosas, y es, me estoy perdiendo, orgánicense, pongan una línea de dirección correcta, o establecen una línea de dirección correcta, y, no sé, la historia no me, a mí no me, no me mato, este, full, full, te mató la historia, a ti no te mató la historia. Yo creo que estuvo buena, pero pudo haber estado mejor, y yo creo que, sí entiendo un poquito por qué él se quería quedar, porque además de que es un profesor, de historia, un arqueólogo, pero a mí me dice que quería quedar por la historia, ver cómo eran los romanos, pero también era un poco como que es innecesario, que hiciera tanto show por quedarse ahí. y la misma, Elena, estaba diciendo, no te vas a quedar aquí, tipo, o sea, cool, o sea, bajale 10 mil al fanatismo tuyo, con los tiempos antes de Cristo, porque no, no era de poca tipo, no era de poca karma. Sí. O sea, yo creo que ese, uno de los problemas de la, o sea, mis problemas con la película, aparte de que es para, los fanáticos, como los dos estamos de acuerdo, la historia, tiene sus momentos que se desvía, y no está tan clara, y pues, pues, es un típico, indie, action movie, and, in essence, that's about it, tú, 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 tú la has visto todas, no, vi la primera y la última. La primera y la última, sí. Y la penúltima, entonces, o sea, la, la, Die Old Destiny, la anterior, y la primera. O sea, que te faltó, las dos del medio. Ajá. Ajá. Está bien. Entre la, entre, entre la primera y esta, ¿qué te gusta más? La primera, yo creo que es, es más como que, más, más treasure hunting, y eso, esta como que servió un poco más, para la historia. Yo creo que la primera. A mí me gustó, a mí me gustó, yo simplemente ver todas, porque estábamos perdidos como el disco, obviamente, pero me puse a verlas todas, y si yo creo que es la primera, la más que me gusta, y es porque, es la esencia de Indy. Ajá. Y es algo que se pierde un poquito en esta película, no tienen la misma esencia, está ahí, pero en cuanto a historia se refiere, no tienen la misma esencia, de, ok, para dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer. Entonces, pues, esta parte es difícil. La, la puedes, la puedes ir, a ver el cine, o no, o se puede esperar, como, dónde tú, dónde tú estás en esa línea. Ok, si yo no conozco, nada de Indiana Jones, no es una película que yo voy a decir, ay, voy a ir al cine a verla, pero como que si conozco un poquito, y sé quién es él, pues yo la iría a ver, o si no esperaría que salieran Disney Plus, de verdad. Es que, ese es el problema con esta película, porque, es una película que podría ver el cine, si no tiene nada que hacer. Ajá. Pero, si no eres pacífico de Indiana Jones, espero un mes, y ya en un mes, va a estar en Disney Plus. En Disney Plus, sí. Esta es mi pelea constante, con la industria, que hemos, como está ahora, este, es plasmada, porque no, el cine, no está en un buen momento. Entonces, pues, tenemos este tío película, y si es un mes, va a ser en Disney Plus, y no es una película, que todo el mundo, tiene que ir a ver, si era como un Spider, como un, como un Endgame, como un, Spider-Verse, como un New Way Home, como un Avatar, que tienen que verla en el cine, pues, como que, me molesta, me molesta que, que hagamos estas películas. Y las ponen después, en una plataforma. Y entonces, al mes, se muere, porque está en el, está en el cine, pero también está en, yo digo, pues, entonces, algo que me gustó mucho, de la pandemia, o por lo menos, el secundario de la pandemia, fue los, los revistas simultáneos. Tíralos simultáneamente, en el cine, en el streaming, y ya, y al veces eso, y pues, todo el mundo ha agachado, por los dos lados. Porque el dilema es, el dilema es que esta película, es muy buena, y yo no quiero que nadie, me la interpreta, de que, yo estoy diciendo, estamos diciendo aquí, que es mala, porque no es mala. No. Pero, no es una mozzi movie, que hay que como que, hay que correr. Hay que ir al cine a verla. Hay que correr, a ir a ver el cine. Y es donde, pues, verdaderamente, muchas de estas películas, que han salido recientemente, vaya, donde que no hay, no hay esa emoción, de que hay, hay que ir al cine, Eso, eso no está, y en realidad, pues, me molesta un poquito. Pero, si eres fanático de Indy, y la viste, déjanos saber en los comentarios, dónde está, esta película rankeada, entre las top 5 de Indy, porque, pues, este, la primera para mí, y eso es lo mejor como tú opinas. Y, pues, nada, ya saben que, este, vayan a verla, si eres fanático de Indy, si no, pues, espera. Chitón. Este, ¿dónde te pueden conseguir, Anaira? Te pueden conseguir en todas las redes sociales, como Anaira Isabel, y en Instagram, como Anaira Isabel 01. Obviamente, a este que está aquí, este que está aquí, Rafi Media Villa, como es la media villa, en todas las redes sociales, y a RafiMediaVilla.com, para todo lo que es contenido mío de entrevista, ahí va a estar, y criticalos.com, para todo lo que tenga que ver con noticias. Recuerda que si te estás creando en podcast, recuerda darle rating, poner tu comentario, ya sea en Google Podcast, ya en Spotify, donde sea, pon tu comentario, que te ha parecido el episodio, y quizás que quieres escuchar, que otros temas quieres escuchar en el podcast, así que no te vas a ver en los comentarios, y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.